¡Suscríbete al canal! Bueno, este sitio es un poco fácil de trabajar. Normalmente yo pago con mi tarjeta de débito o pueden pagar directamente con Paypal. Esta vez el tutorial va a ser dirigido a los que deberán pagar tarjeta de débito o crédito. En este caso, pues vamos a iniciar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta o crear cuenta directamente. Dependiendo si tenemos nuestra cuenta o no. Yo en este caso le doy iniciar sesión y me va a mandar directamente a mi cuenta. Como pueden notar, pues EFIG Militaria tiene una gran variedad de productos. Yo ya tengo cargados algunos en mi carrito. Así que solamente le procederé a dar a la compra. En esa parte va a estar la compra y le voy a dar a proceder a compra. Una vez aquí nos va a pedir la dirección arriba y va a haber dos métodos de envío. El método track and mail o lo que se puede ver, que es el más barato, que es por correo estándar. Y el otro, que es por DHL, que es el más caro. En este caso yo le voy a dar DHL, que cobra aduanas una vez llegando al paquete. Opayo. Aquí nos va a pedir la opción de Opayo para pagar con tarjeta de débito, crédito, mastercard. O en la parte de abajo nos van a venir otras opciones como transferencia bancaria o incluso Paypal, dependiendo. En este caso yo le voy a dar a Opayo. Una vez seleccionada la opción de Opayo nos va a pedir ingresar nuestra información bancaria. Yo pues no la mostraré y por qué no haré la compra ahora, pero una vez ingresándola les lanzará un... Les lanzará un... ¿Cómo se llama esto? Una ventanilla en la cual, dependiendo, puede que se la lance o no, o que hagan la compra directamente, van a autorizar la compra de su producto a su banco. Una vez haciendo esto, pues nada más, se tienen que ir directamente, ya que está hecha la compra, se van directamente a lo que es su cuenta. En este caso aquí pues me equivoqué y estoy yendo a un otro lado. Pero van a ir directamente a lo que es My Account y abajo, en la parte de abajo donde dice My Purchases o My Orders, van a estar todas sus compras. En el dado caso que le hayan dado DHL, les va a enviar el código de seguimiento una vez hayan hecho la compra. Bueno, una vez se haya hecho el envío, se los va a enviar directamente a su correo electrónico. Y si hicieron la compra por correo estándar, aquí mismo en la página les van a mostrar lo que es el seguimiento normal. Y pues nada más, espero que les haya servido este video. Si es así, regálenme un pequeño like y nada más. Cuidados mucho. Hasta luego. Chau. Chau.